Lo que sigue ahora es el segundo panorama de noticias con información de la Municipalidad de San Isidro. Santa Rita. Una gran cantidad de fieles asistieron el sábado 22 de mayo por la tarde a la parroquia Santa Rita de Casia, ubicada en Darragueira 630, Bulón, para celebrar las fiestas patronales. La Santa Patrona partió del templo parroquial y recorrió las calles Francisco Beiró, Gascón, Aguado y Avenida Sucre. Luego, se celebró en el interior del templo la misa que fue celebrada por el Obispo Emérito de Azul, Monseñor Emilio Bianchi di Cárcano, secundado por el párroco de Santa Rita, Cristian Granblich y el vicario Francisco Peña. Azulejos en San Isidro. En el Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal Doctor Horacio B. Carvarela, se exhibe la muestra Azulejos en San Isidro, exposición que reúne originales piezas de colecciones privadas y demoliciones. Quienes deseen visitar esta exposición, que es gratuita, pueden hacerlo los martes y jueves de 10 a 18 horas y los sábados y domingos de 14 a 18 horas. Los colegios pueden solicitar visitas guiadas haciendo la reserva previa. Para mayores informes, hay que comunicarse al 4575-4038. También visitar el sitio www.quintalosombúes.com.ar Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiñela Plus podés ganar más de 350.000 pesos por solo 2 pesos. Si San Isidro es tradición, en zapatos la tradición es Olivero. En nuestro local, ubicado en Belgrano 234, San Isidro, podrá encontrar zapatos para toda la familia. Contamos con una amplia variedad en calzado para caballeros, como así también para damas y niños. Y un sector especial para escolares. Olivero, desde 1875, calzando a los sanisidrenses. Día del Padre en Olivero. Vení a nuestro local y sorprendé a tu papá con un tradicional regalo de excelente calidad y diseño. Te esperamos en Belgrano 234, San Isidro. Antes de concretar la compra de su casa, consulte a su escribano. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.